Estuve casi toda mi infancia, estuve de primero básico hasta segundo medio y conozco cómo es la cultura deportiva en Renca. Estamos llegando al Colegio San Joaquín, en una nueva edición que hizo Santiago Mel 13 de Conoce tu héroe y bueno, este es el colegio. Bueno, yo practicaba natación como de manera recreativa en los veranos en la piscina del Parque Land donde trabajaba mi mamá en esa aerolínea. Una prueba de la selección que se hizo, en la que me vieron que tenía condiciones y posteriormente participé en el Campeonato Nacional Paralímpico de noviembre de 2015. Creo que es demasiado importante que vuelva al colegio, como sobre todo para dar ejemplo a los alumnos del colegio, a la gente que lo conoce. En el caso de estos Juegos, los Juegos Panamericanos 2023, como bien decía Fabián, es una de las citas más importantes que he tenido Chile a nivel deportivo. Los campeonatos, los primeros en los que obviamente cuando uno recién parte del deporte tiene que costearse todo. Y obteniendo resultados de a poco, ir con perseverancia de a poco, ir esforzándose día a día, me generó una pasión por el deporte que quizá otra persona no lo pude haber hecho. Entonces le agradezco públicamente a la profe Lu, que la quiero mucho y le tengo mucho cariño. Como Colegio San Joaquín estamos súper orgullosos de que nuestro ex alumno Vicente Almonacid esté participando en los Panamericanos, que sea un deportista destacado. ¡Gracias!